Al final del día buscamos la realización dentro de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Los dos trucos de vivir en miniatura es que tienes que ser minimalista y limpiar todo el tiempo. Elegí esta especie de sensación de estilo de lujo, como de hotel boutique. Hola, soy Yulande. Vivo aquí, en Pringle Bay, y esta es mi pequeña casa. Ven a verla. Bienvenidos a mi cocina. En realidad, esto es como una especie de cocina o comedor. Así que opté por una encimera de cuarzo sencilla. Tiene un brillo impresionante, así que cada vez que el sol brilla en ella, se ilumina todo el lugar y opté por una estufa de inducción. Pero en realidad voy a cambiarla por una estufa de gas porque tenemos algo llamado deslastre de carga en Sudáfrica, y eso significa que a veces no tenemos electricidad durante horas y horas. Así que sí, la estufa de inducción se veía muy bien. Me gusta su aspecto liso, pero el gas será mucho mejor. Quiero decir, tengo un calentador a gas en la ducha para el agua caliente de todos modos, así que funciona perfectamente. Compré un refrigerador bonito y más bajo para no tener que tener este refrigerador realmente voluminoso porque solo estoy yo y a veces algunos amigos de visita y tengo mi microondas y tengo todo mi inversor solar y mi sistema de energía solar aquí en este gabinete, tengo un sistema de energía solar. Tengo ocho paneles en el techo y tengo esta aplicación genial en mi teléfono, así que puedo ver mi uso y puedo ver cómo sabes cuántas horas de energía tengo. Izquierda. Incluso puedo encender y apagar las luces desde mi teléfono. Tengo una aplicación porque es un sistema inteligente, así que si voy a llegar tarde a casa puedo encender las luces exteriores desde mi aplicación y eso es realmente útil porque sabes que a veces está bastante oscuro, como cuando hay luna nueva o lo que sea. Y luego también tengo una aplicación en mi teléfono, tengo una cámara de seguridad montada en el exterior e incluso puedo ver lo que sucede alrededor de mi casa cuando salgo. Creo que la idea de vivir en miniatura es que definitivamente se quiere ser minimalista. Literalmente me deshice de la mayoría de mis cosas. Tengo tantos cajones aquí, algunos de ellos son para temas administrativos, para papeleo o lo que sea. Los dos trucos de vivir en miniatura es que tienes que ser minimalista y limpiar todo el tiempo. Así que voy a mantener todo limpio y ordenado. No puede ser desordenado. Decidí optar por estantes flotantes porque no quería sentirme encerrada. Realmente no necesitaba más espacio de almacenamiento, así que tengo mis vasos y algunas de mis opciones para comer. Todo lo demás está debajo, en mis cajones. Me gusta que sea minimalista, así que fue algo por lo que opté, pero definitivamente en una casa pequeña, quiero decir que en toda esta área superior podría haber gabinetes que brinden mucho almacenamiento adicional. Realmente depende de cuánto tengas y de cuánto quieras conservar. No necesito tanto. Sí, pasando de la cocina al comedor, este es mi espacio de trabajo y mi comedor y es, literalmente, donde me gustan tantas cosas. Esta mesa es muy fácil de mover, así que cuando tengo invitados puedo moverla al área de la cama y la cama se convierte en un banco y puedo tener como cuatro personas sentadas aquí. También puedo llevarla afuera cuando hace un día realmente lindo. Es muy fácil de mover. Quiero decir, jugué con la idea de hacer mesas desplegables o tener una mesa fija aquí y me di cuenta de que eso me limitaría porque sería algo integrado o algo aparatoso que tendría que cambiar todo el tiempo. Así que pensé que esto era lo mejor y, de hecho, estoy muy feliz con ella. Opté por estas puertas plegables de tres metros porque esta pequeña casa tiene ocho metros de largo. Básicamente, esto abre casi la mitad y lo bueno es que incluso podrías tenerlo medio cerrado. Por ejemplo, si hace demasiado sol, podría hacer algo así. Quiero decir, he usado un vidrio realmente inteligente. Es como un vidrio protector solar, por lo que son dos capas de vidrio con una capa de protección ultravioleta en el medio. Entonces te da este tipo de efecto de espejo realmente agradable pero también mantiene alejados los rayos ultravioleta. Entonces, literalmente, cuando las puertas están cerradas, está muy fresco detrás del vidrio y cuando las puertas están abiertas, entra todo el calor. Así que sí, porque las puertas se abren hacia el área de mi terraza, tengo mucho espacio exterior. Puedo tirarme por ahí, broncearme o llevar las sillas afuera. También tengo una mesa exterior y sillas que puedo colocar allí y literalmente duplicarán tu espacio. Este es mi pequeño armario. Tengo mucho espacio de almacenamiento debajo de la cama, así que tengo estas enormes puertas de almacenamiento que se abren debajo de la cama para, como sabes, toda mi otra ropa. Pero las cosas que quiero colgar las cuelgo aquí y tengo algunos ganchos para mis sombreros y otras cosas. Puedo poner mis zapatos en la parte inferior. Viajo mucho, así que a veces vivo aquí y a veces viajo. Así que no siempre tengo tanta ropa conmigo y tengo una unidad de almacenamiento. Una unidad de almacenamiento adicional, donde guardo mi ropa de invierno y luego simplemente la cambio por ropa de verano porque sí. No quieres tener demasiadas cosas en tu espacio. He estado muy interesada en el movimiento de las casas pequeñas durante muchos, muchos, muchos años. Soy diseñadora de muebles y dirigía una gran empresa, una tienda en línea donde fabricábamos muebles listos para ensamblar, la vendí a una empresa de inversión y me cansé del juego corporativo. Comencé mi estrategia de salida de manera lenta pero segura y durante el COVID, comencé un negocio que construye casas pequeñas. En realidad, esta es la primera que construimos, por lo que es mía y me gusta jugar con ella y puedo moverla a diferentes lugares, puedo probarla. Sé de primera mano lo que funciona en esta casa y lo que no. Entonces, cuando también trabajo con clientes, realmente puedo ayudarlos porque sé lo que se siente vivir allí y sé lo importante que es vivir en un espacio diseñado ergonómicamente. Entonces, para mí es importante tener un espacio de al menos 3 metros de ancho. Mientras que si es una pequeña casa sobre ruedas como esta, necesitas tener todo el ancho posible porque, de lo contrario, simplemente te da esa sensación de que algo no está del todo bien. Entonces este es mi baño. Es bastante grande, de hecho, me sorprendió lo grande que quedó porque tengo un techo bastante alto y nunca, nunca siento que el calor o la humedad quedan atrapados en él. No me siento aplastada. Literalmente tengo todo el espacio que necesito. Elegí acabados negros realmente bonitos. Incluso encontré un inodoro negro que es un poco extraño, pero sí, es genial. Tengo mucho espacio para guardar mis cosas y, como dije, viajo mucho, así que cuando entro, cuando vuelvo aquí, simplemente pongo mis bolsas de artículos de tocador y otras cosas en los estantes, y tengo una ducha enorme e impresionante que es lo suficientemente espaciosa para dos. Y sí, es como una agradable ducha tipo lluvia. Como dije, tengo un calentador de agua a gas. Entonces, el calentador a gas, el agua caliente se conecta a la ducha y al lavabo. Sale caliente instantáneamente y no importa si hace mucho viento o cualquier cosa siempre se enciende. Eso es genial. De hecho, construí una pared húmeda al otro lado de la ducha y puse luces de cultivo en el techo. Mi intención es colocar, cuando las mueva la próxima vez, colocaré una de esas bolsas de cultivo. Entonces todas mis hierbas y vegetales pequeños y cosas van a crecer en la pared porque toda la humedad de la ducha irá allí y si tengo suficiente luz y tengo la luz de cultivo, entonces tendré mis hierbas listas para cocinar. Utilizo una puerta corrediza que creo que usan la mayoría de las casas pequeñas porque no quieres que una puerta ocupe como 900 milímetros de espacio en las áreas de apertura, entonces eso también hace una gran diferencia. Quiero decir, tienes que pensar dónde colocas correctamente las ventanas, ¿cierto? Así que todo está por encima de la altura de los hombros. Así que estoy cubierta y tengo mi pequeña ventana en la esquina que puedo abrir y he puesto un pestillo contra babuinos porque sí, a veces tenemos babuinos y sí, realmente no quieres que entren. Así que puedo dejarla abierta con seguridad si quiero y, literalmente, puedo moverme por la ducha y el baño sin problemas. Esta es una unidad de 20 metros cuadrados y prácticamente podríamos hacerla por medio millón de rants, lo cual creo que es increíble si piensas en lo que puedes comprar por medio millón de rants. En Sudáfrica, no puedes comprar un departamento por eso. Definitivamente no puedes comprar una casa en ningún lado. Si obtienes financiamiento o algo así, ni siquiera vas a pagar eso en alquiler, y entonces tienes algo que te pertenece. No lo estás pagando o lo estás pagando por menos de lo que pagarías en alquiler y estás viviendo en cualquier lugar que quieras, con un estilo de vida lujoso por siempre. Porque lo que pasa con una casa pequeña es que a veces puedes vivir en ella y a veces puedes viajar, y mientras más casas pequeñas tengas, más puedes viajar entre ellas y más puedes alquilarlas y más puedes encontrar tu estilo de vida. Así que sí, estableceré una pequeña colección de pequeñas casas alrededor del mundo y las conectaré digitalmente en una plataforma y será fácil para mí viajar entre diferentes lugares porque creo que mientras estemos en nuestra zona de confort, hacemos lo mismo todos los días y no aprendemos nada, por lo que debemos viajar, salir y vivir nuestras vidas como queramos. Ahora estamos en el área del dormitorio. Una vez más, opté por esta especie de sensación de estilo de lujo, como de hotel boutique, porque simplemente te hace sentir bien. Esta es una cama con plataforma y en realidad también es una cama con almacenaje. Así que tengo estos cajones enormes que corren hasta el fondo donde puedo poner toda mi ropa y cosas extra. Así que incluso puedo poner maletas extra detrás de eso porque tengo la profundidad hasta la parte trasera. Opté por esta ventana que llegara justo al nivel de la base y al techo porque te da mucho más espacio. Realmente te sientes como si estuvieras en algo así como un apartamento flotante. Quiero decir, creo que todo lo que tiene que ver con el diseño de casas pequeñas es asegurarse de que tengan muchas ventanas, como ventanas del piso al techo, mucho espacio abierto y no encerrar todo. Así que ahora estamos en el área exterior, donde creé un espacio de barbacoa para que pudiéramos sentarnos aquí y encender una fogata. Y luego también pueden ver desde este ángulo que la casa es una pequeña casa sobre ruedas. Así que me aseguré de que sea muy, muy nivelado, como un super nivelado. Y luego, sí, simplemente me conecto al sistema de alcantarillado que se encuentra debajo, a lo que tenemos aquí, que es un tanque escéptico que el municipio bombea, y mi sistema eléctrico entra, el gas está en la parte trasera y mi línea de agua también entra. Entonces, cada vez que la muevo, ya la he movido unas tres veces. Cada vez que la muevo, me lleva unos dos o tres días instalarlo todo nuevamente y asegurarme de que todo esté nivelado y funcionando. Y luego, sí, tengo el enganche de remolque allí y el calentador de agua a gas en el frente. Entonces, como sabes, según las normas viales no puedes tener más de 2.4 metros en Sudáfrica y no estoy segura de cómo que es en otros países, pero cada país tiene sus propias regulaciones. Por lo tanto, debe respetar esos parámetros para el revestimiento exterior. Entonces decidí usar un marco de acero liviano para construir. Entonces es una base de acero sólido y luego una carcasa de marco de acero ligero y tiene todo el aislamiento en el interior. Y el revestimiento exterior es algo con lo que he experimentado durante muchos años en casas y que me gustaría tener en mi propia casa que construí. Así que usé un material para techos y no necesitará ningún mantenimiento. Viene con una garantía de 15 años. No hace falta pintarlo, no se oxida. Literalmente es muy duradero y también da un aspecto contemporáneo. Este material también viene en diferentes colores. Y creo que este fue obviamente el color más común, pero desaparece muy bien en la naturaleza, desaparece en las sombras y el verdor. Entonces este es el color por el que opté. Comencé a construir estas pequeñas casas como paso de entrada a un concepto más amplio en el que estoy trabajando porque creo que todos están interesados en este tipo de estilo de vida, en realidad también miran el panorama más amplio y buscan a su tribu, ¿verdad? Y así quería poder diseñar y construir pequeñas casas que podrían ubicarse en comunidades similares o espacios de vida conscientes donde las personas puedan vivir juntas de una manera nueva y más consciente. De una manera que podamos cuidar la tierra y comer sanamente. Podamos volver a respirar aire fresco. Podamos beber agua limpia. Podamos ser felices y estar menos estresados, ¿verdad? Entonces eso cambia todo. Entonces ese negocio se llama Tiny Home Africa. Puedes encontrarme en YouTube, Instagram, Facebook. Todo tiene el nombre Tiny Home Africa y nuestro sitio web también tiene ese nombre. Tenemos precios y opciones y personalmente me encanta trabajar con cada persona que viene a mí y diseño la casa con ellas con toda la pasión, el conocimiento y la sabiduría que tengo. Gracias por mirar y por venir conmigo a este recorrido por mi pequeña casa. Me encantaría que continuara siguiéndonos y siguiendo las aventuras porque sí, Tiny Home Africa también conduce a algo llamado nirco.org y eso el estilo de vida que todos vamos a vivir. Gracias. Gracias. Gracias.